Que las procesiones, las cofradías o hermandades son las instituciones eclesiales ahora mismo más numerosas del pueblo de Dios. Entonces por eso alientan a estos hermanos para que no solamente vivan estos misterios durante la Semana Santa. Es verdad que ahora se hace con mayor ímpetu, con mayor intensidad, pero que la Iglesia lo que quiere es que estos hermanos, que casi todas las cofradías pasan de 200 o 300 hermanos, pues que durante todo el año ya lo van haciendo, durante el año lo dedican a irse formando religiosamente, a ir comprendiendo cada vez mejor todo el alcance de nuestra fe y sobre todo eso a irla proyectando hacia el hermano, porque hay muchas cofradías que ya tienen instituciones sólidamente establecidas de caridad, bien sean de guarderías infantiles, de comedores, en fin, de muchas cosas que se está beneficiando en nuestro pueblo, claro. Ayer celebrábamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hoy ya lunes el pueblo le ha abandonado a Jesús. ¿Cómo se encuentra Jesús? Bueno, ayer es una cosa muy curiosa y extraordinaria, porque la misma celebración litúrgica tenía dos partes. La primera era la procesión de entrada a Jerusalén, pero después ya se leía la pasión. O sea que la Iglesia quiere que durante toda la semana vivamos la pasión del Señor. Ayer se le hacía una lectura de la pasión según San Lucas y el Viernes Santo haremos la de San Juan. Son las dos, de los cuatro evangelistas, son los dos que mejor definen el pensamiento de la Iglesia. Entonces, ayer Lucas, porque el evangelista Lucas es el evangelista de la misericordia, entonces quiere hacer ver que todo eso que el Señor realiza es por amor a los hombres. El amor es el que le lleva, no es que a veces se ha entendido mal, a veces ha creído que el sufrimiento, que Jesús buscaba el sufrimiento. No. Jesús es que con su vida, viviéndola íntegramente de entrega a Dios y a los hombres, le lleva, precisamente, a ese enfrentamiento con los que no comprenden el misterio de su vida. Entonces, ese choque va dándose con los fariseos hasta que llega el momento cumbre, que es el Viernes Santo. Pero ya durante toda esta semana, como usted decía muy bien, esta tarde ahí detrás viene la cofradía de los estudiantes, que trae ya, pues eso, trae al Señor con la cruz a cuesta, viene el Señor Cristo Verde y viene la Santísima Virgen, también acompañando esta procesión. Sí, a veces se nos olvida con la pasión y la muerte de Cristo que, precisamente, el cristianismo es una religión de resurrección, de resurrección no solo espiritual, sino corporal. Exactamente, eso le iba a decir. Es muy importante que me recuerde eso porque el cristianismo tiende, la misma semana, va toda ella orientada a la Solemnísima Vigilia Pascual, que sea donde celebraremos la resurrección del Señor. De manera que todo esto es un paso, por eso se llama pasión, todas las cofradías, estas nuestras de Semana Santa son cofradías de pasión, luego hay otras hermandades de gloria, pero estas todas, las que desfilan por Antequera, como en Málaga, son cofradías de pasión. Por eso se les pide que hagan realmente un desfile de penitencia, de sacrificio, y lo hacen. La mayoría de ellas hay que reconocer que vienen con un gran respeto, con un gran silencio, viviendo, o sea, sintiendo lo que están viviendo. Pero va todo encaminado, por eso yo siempre invito, lo hacía en el Sol Antequera, invito a que estos días, para comprender mejor el sentido de la pasión, participemos los cristianos en los oficios litúrgicos del Triduo Pascual. Es decir, Jueves Santo como institución de la Eucaristía, el Sacramento del Amor, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, Jesús se entrega por nosotros, entonces lo celebramos en la tarde del Jueves Santo. El viernes es todo en torno a la cruz, por eso se adora la cruz, se descubre en primer lugar, después se lee la pasión, como he dicho, se participa de la comunión, y ya nos preparamos directamente para la Vigilia Pascual. El Sábado Santo será un día de luto, un día de silencio, lo que se permite es entrar a las iglesias a darle el pésame a la Santísima Virgen, pero no hay celebración litúrgica, en el Sábado Santo no hay misa. La Eucaristía, la Vigilia Pascual, se pide que se celebre después que ha anochecido, para atenerlo lo más posible a como se celebró. La resurrección fue la madrugada del domingo, ese es el sentido que tiene la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es lo más extraordinario de todo el año, el sol de la liturgia es lo que le da sentido a todas las misas de los domingos del año, porque lo que hacemos es repetir lo que hemos vivido en la noche pascual, en la noche de la Vigilia, porque esto va encaminado a eso. Y bueno, yo también quería, si tenemos todavía un poquito de tiempo, invitar un poco a la gente porque vamos a celebrar el Viernes Santo, un Viacrucis por la mañana. Empezaremos ahí en San Juan de Dios, iremos visitando iglesias y haciendo las estaciones en las iglesias. Como la Antequera tenemos esa cosa extraordinaria de tener tantos templos, pues vamos visitando iglesias, visitamos el monumento, que es una costumbre antigua que no debe perderse, y vamos haciendo, lo predican, pues, seglares, religiosos, religiosas y sacerdotes. Empezamos, como digo, en San Juan de Dios y terminaremos en el convento de Belén, allá al final de la carrera. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Don Isidro invita a todos los antequeranos para que acudan a ese Viacrucis, una parte importantísima de la liturgia y además muy interesante. Muchísimas gracias por acudir con nosotros y los compañeros, tan pronto como puedan, podemos volver a conectar con las imágenes de la procesión. Bien, y después de esta entrevista mantenida por cándida con el vicario episcopal, don Isidro Rubiales, que ha sido recientemente incorporado aquí en Antequera, en este cargo, vamos a conectar muy pronto con la cabeza de la procesión, o la cola en este caso, no sé dónde nos van a llevar nuestros compañeros, pero que ya está muy cerca de aquí, del ayuntamiento. Ya empezamos a sentir esa banda de cornetas y tambores de la cofradía del Santísimo Cristo Verde de Almogía. Y efectivamente nos encontramos con la cola de la procesión, terminando de salir de la plaza San Sebastián. Es la Virgen la que vemos, el trono de la Virgen, el que vemos al fondo, acercándose ya hacia la calle Infante. Como ustedes ven, la calle tiene un gran número de personas, las mismas también nos encontramos en la salida, allí en el convento de San Francisco, una gran aglomeración de público. Las calles que quedan bonitas, pero que a la hora de trabajar nosotros, de transmitirlo a través de televisión, no nos facilita mucho esa imagen, que pueden ver ustedes que está un poquito borrosa, pero es debido también a la luminosidad. De frente al ayuntamiento, donde dentro de unos minutos vamos a poderles ofrecer unas imágenes mejores de la procesión de los estudiantes, porque entran en una zona más favorable para nuestras cámaras, en donde disponemos de luz, que es en la zona de la calle Infante, frente al ayuntamiento. Ahí podrán ustedes apreciar con todo detalle la riqueza de los pasos, pero claro, como pueden comprender, no podemos iluminar todo el itinerario, ni nosotros, ni otra televisión. Y de nuevo nos encontramos aquí, con todos ustedes, como le decimos, cada vez más gente y el sonido más cerca de esta banda. Evidentemente, según avance la Semana Santa, el público irá haciéndose cada vez más numeroso, no solamente porque las procesiones van animando día a día al público, sino también porque empiezan a llegar muchos hijos de Antequera, porque tienen ya las vacaciones en sus empresas y se acercan aquí a lo largo de la semana según van consiguiendo sus vacaciones o su tiempo libre. Hay que tener en cuenta exactamente que hay muchas personas que hasta el miércoles santo están trabajando. A partir de entonces descansan y aprovechan para trasnochar un poco más. No todo el mundo puede estar en la calle viendo ese encierro procesional hasta la una o las dos de la mañana, según qué día corresponda. Así que en esos días, a partir del miércoles y jueves, seguro que el ambiente va a estar todavía mucho más animado. Efectivamente, el ambiente va a estar más animado, pero nuestro trabajo va a estar muchísimo más difícil, porque los niños y el público que se acerca ya ahora es un problema. Imagino que dentro de dos o tres días va a ser más que un problema. Esperemos que nos dejen transmitir. Y ahora me comunican los compañeros que volvemos a conectar con publicidad. Volvemos enseguida. Vemos en primer plano la cruz de guía, que como ya les había indicado antes, es la cruz original de la figura del Cristo verde. Y vemos también el público que espera la llegada de la procesión. Creo que con que las cámaras están aquí, están cerca, los críos tienen ganas de jugar, de saltar y de verse en pantalla. Me temo que vamos a tener que llamar a Miguel, a ese personaje entrañable de Antequera, para que ponga orden como lo hace en el hospital, que lo hace además de forma magnífica. Retomando un poco lo que les contaba de esta cofradía, que es el resultado de fusiones que se prolongan durante 400 años, estuvo muy ligadas las dos primeras cofradías, sobre todo la del Cristo verde y la del Cristo de la sangre, con la orden franciscana. Como dato de esta orden, es una orden importantísima, que ha tenido una trascendencia muy importante en toda la historia de la Iglesia Católica. Siempre ha estado en vanguardia y potenció sobre todo el culto de la pasión de la Santísima Sangre y de Cristo. Es una orden muy peculiar que dentro de la historia de la Iglesia, en las grandes polémicas sobre cómo debía de ser la Iglesia Católica, ellos plantearon siempre los franciscanos que la Iglesia debía de ser conciliar. Es decir, que ningún obispo podía ser superior a los otros que debían de hacerlo en concilio todas las decisiones. Evidentemente no triunfó la tesis franciscana, triunfó la de los dominicos y se impuso el papado de Roma como sucesor de San Pedro y como jefe de la Iglesia Católica. Quizá para aquellas personas que conozcan menos la historia de la Iglesia y de las órdenes religiosas, tengan más datos de la orden franciscana a través de un bestseller literario que se llamó El nombre de la Rosa, escrito por el gran semiólogo italiano Humberto Eco. Naturalmente la obra tiene muchísima afición, pero hay una parte que cita a la orden franciscana y sobre todo a Guillermo de Ocán, su gran ideólogo, y que jugó un importantísimo papel dentro de la filosofía y de los planteamientos religiosos de su época. En la película que se hizo sobre ese libro que muchísimos de ustedes conocerán, Guillermo de Ocán estaba representado e interpretado por un gran actor, por Sam Connery. Bueno, ya vemos cómo avanza la procesión. Ahí vemos, hacia la derecha de la pantalla, el estandarte de la cofradía y delante la cruz de guía. Cruz de guía y detrás estandarte. La cruz de guía va escoltada por dos tambores. Ahí vemos uno, el de la izquierda, el de la izquierda en pantalla, pues la derecha de la cruz, claro. Ahí tenemos un buen plano de las vestiduras que llevan en esta cofradía. Túnica negra, caperuzo negro, capa blanca y cinto verde. Vamos a conectar de nuevo con los estudios centrales y con publicidad. Volvemos enseguida. De nuevo tenemos en imagen el tambor de escolta de la cruz de guía. Vamos a meterle. Vamos a ver. Gracias. Y al fondo ya la imagen del Cristo de la Sangre mecida por los cofrades. Muchos ciudadanos desde los balcones, siguiendo la procesión, y ahí vemos el estandarte de la cofradía delante del paso, es sobre fondo negro, lleva la cruz arbórea en rojo, la barra portaestandarte es llevada por el albacea de la cofradía don Miguel Ángel Checa Torres y es en plata repujada, como han podido ver en el anterior plano. Gracias. 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 Ya vemos algunos nazarenos portando la luz. Son los dos ciriales que abren el paso a los nazarenos del Cristo de la Sangre. La solemnidad de la procesión parece que ha tranquilizado a los niños. Están ahora mucho más callados y quietos. Ahí vemos a una de las campanilleras de lujo. ¿Qué pasa? Era característico que estos campanilleros fueran, desde antiguo, niños entre siete, ocho y nueve años. Entonces eran familias pudientes que el día que el niño salía con este traje todo bordado en oro, un traje bastante costoso, luciera en las olapas todas las lajas que poseía a la familia. Gracias. 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 Ahí vemos a nuestro padre Jesús Nazareno de la Sangre, con esa forma de llevar la cruz que se conoce como la Andaluza. La niña que va de campanillero de lujo es una de las novedades de la procesión, como antes les decía. ¡Gracias! 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 Ahí están los 58 hermanacos que transportan el trono a hombros, como es en Antequera. Música El hermano mayor de trono es don Juan Antonio Castillo Luque y la camarera María del Carmen Villalón Artacho. Música Vuelven a cargar el trono los estudiantes y a mecerlo con esa forma tan especial que caracteriza la cofradía. Música Ahí tienen ustedes los faroles, típicamente antequeranos. Y la niña de nuevo. Música Y ahí tenemos las potencias del Cristo realizadas en plata. El arte floral del paso va en claveles rojos, color símbolo de pasión y sangre y además lleva unas ramitas de lecho. Música Toda la canastilla que ven ustedes en la parte inferior de la pantalla se ha dorado este año. Es otra de las novedades. Y ha sido una donación, nos decían, en la cofradía de Pepe Escalante. Música Descansan en las pértigas los hermanos de trono. Música Y aquí tenemos ya la banda de cornetas y tambores de la cofradía del Santo Cristo de la Veracruz de Almogía. Hablábamos con su director, Cristóbal Moreno Sánchez, y nos decía que la edad de estos niños, podríamos decir niños o jóvenes, porque oscila entre 15 y 16 años. Este es el tercer año que vienen hasta Antequera. Y es una banda que ha recuperado el estilo que se había perdido en Málaga, en la forma de interpretar las marchas de cornetas y tambores. Y decimos que ha recuperado este estilo porque el pionero de él era Alberto Escames, que fue de los primeros que compuso marcha de procesión para cornetas y tambores. Concretamente para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Pero este estilo se perdió ya hacia los años 40. Y ha sido esta banda quien lo ha recuperado. Música 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 Volvemos a tener en imagen el comienzo de la procesión de los estudiantes y de nuevo el público. Música Música Ahí está la cruz de guía. Música Esa cruz de guía que acompañaba al Cristo de la sangre originalmente y que luego fue sustituida por la actual. Música 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 Ahí tenemos de nuevo el Cristo de la sangre. Y los hermanos que rezaban los hermanos que rezaban los devotos de este Cristo por lo que me ha dicho esta mañana doña Josefa de la Vega. Dice, les iré recitando algunos de las estrofas, divino rostro de Jesús que a las tinieblas les diste luz. Dáselo a este cuerpo triste, dáselo a este cuerpo triste, dáselo a este cuerpo triste por las tres caídas que en el monte diste, por las siete palabras que hablaste, antes de morir socórreme. Música Era la oración que después de rezarla, si el Cristo había escuchado a los devotos a la salida de la iglesia, les hacía esa señal de las que les hablaba antes. Música Sigue diciendo la oración, lo que te voy a pedir Señor, salud, suerte, paz y vista. Música Música Era sorprendente como esta mujer de 80 años, porque me ha dicho que había nacido en 1915 y me confesaba que no sabía leer ni escribir, era capaz de recitar con una emoción sobrecogedora esta oración que por lo visto es tradicional de cuando ella era pequeña al Cristo de la Sangre. Ahí tenemos el escudo de la cofradía, está en un balcón. Si no me equivoco, sí. Es que está en el balcón del hermano mayor de José Rojas. Efectivamente, efectivamente. Música Ahí tenemos el Cristo verde, los vivas. Música Ahí tenemos los 60 hermanacos que transportan el trono del Cristo verde, un Cristo ya muerto. Música Y ahí los centros delanteros de gladiolos rojos, que con el fondo de claveles rojos sangre prácticamente parece que no tienen color. Bueno, pues esos gladiolos son rojos. Música Ahí vemos la cruz arbórea en el estandarte perfectamente. Fondo negro, la cruz arbórea en rojo, detrás de la cruz de guía. Música De nuevo los hermanos, tras un brevísimo descanso, vuelven a mecer el trono del Cristo verde. Es un Cristo de una fuerza dramática impresionante. Impresionante. Música 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 Vemos como giran los dos tambores de escolta de la cruz de guía. Música Y detrás de ellos el estandarte y una de las espectadoras que acompaña con una vela la procesión. Música 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 A estas alturas es probable que los que portan el trono estén ya más que cansados. Nos comentaba uno de los hermanos que si en algún momento te duele el hombro, que no debes de huir. Porque si no se te puede crear esa señal de que te está haciendo alguna herida. Y entonces si rehúyes, se te vuelve a hacer otra herida, pero en otro lado. Con lo cual es mejor apretar precisamente en el sitio donde te duele. Son técnicas que da la experiencia. Música Música Ahí tenemos a las jóvenes que escoltan el paso con mantilla. Música 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 Volvemos a tener en pantalla el primer paso de esta procesión que es el Cristo de la Sangre. Música Música En estos momentos está frente a la puerta del hospital, que como es tradición, creo que es lo que está haciendo en estos momentos, sí. Música 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 Ahí tenemos a otra de las niñas que ocupa la posición de campanillero de lujo. Música 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 y a veces la risa es una válvula de escape para los nervios tenemos ya el trono de la Virgen, Nuestra Señora de la Vera Cruz y los vivas de los hermanos y del público 64 hermanacos transportan este trono un trono que pesa me decían esta mañana en la cofradía unos 1500 kilos un trono que pesa el arte floral del trono va todo en blanco y la flor elegida ha sido el Lilium el hermano mayor de este trono es don José de Rojas Román y la camarera Isabel Ríos Clavijo los candelabros aunque ahora no están en imagen cuando los vean ustedes en pantalla observarán que están fuera del trono ¡Volta! 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 Ahí está la salla, el manto de la Virgen, perdón es un manto de color negro que fue bordado en 1993 y ahí vemos ya la salla, un poquito de la salla aquí tenemos ese manto maravilloso ¡Volta! 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 Vemos el guión presidencial, junto con la Junta Directiva de la Cofradía. Esta es una de las características de esta cofradía, que van en último lugar. El guión presidencial y la Junta de la Cofradía. Ahí pueden apreciar ustedes el dato que yo les decía de que los candelabros van fuera del trono, precisamente para obtener más espacio. Y ahí vemos ya a los Liliums, un poco más cerca. Están descansando los hermanos que portan el trono. Y aquí la banda de la Cofradía de la Veracruz de Almogía, que la vemos en San Luis en estos momentos. Gracias. 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 Sugero que vean la peana sobre la que va la Virgen de la Veracruz que es muy antiguo y que con las cámaras es prácticamente imposible sacar tal y como va el manto, la salla y los hermanos que portan el trono. Tiene aplicaciones de plata y sus motivos son alusivos a la pasión. Tiene el paño de la Verónica, los azotes, el cáliz. Ese son las familias Muñoz Rojas y Muñoz Velasco. Y ahora unos minutos de publicidad y volvemos de nuevo con ustedes. Gracias. 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 Desconocemos las causas por las que no hemos pasado a publicidad que ya les habíamos anunciado hace unos segundos. Los compañeros, tan pronto como puedan, nos informarán. hay una imagen. Ahí tenemos de nuevo una imagen el Cristo Verde. Ahí tenemos de nuevo una imagen el Cristo Verde, como les decía. Muy próximos ya al hospital. La procesión, al igual que la salida, está transcurriendo perfectamente. Ahí ven ustedes el efecto de los claveles de sangre de toro, color sangre de toro, impresionantes. Un acierto, ese arte floral. El centro delantero son gladiolos rojos. Gracias. 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 Tenemos de nuevo en imagen a las jóvenes con mantilla española que escoltan el trono de la Virgen. Gracias. Aunque todavía no ha terminado la procesión, esta se está desarrollando extraordinariamente. Felicitamos desde aquí a toda la cofradía, a su presidente, a su mayordomo, a su hermano mayor, y la vicepresidenta desde luego y el autor del trono del trono de la transformations en tiempo en el trono del trono del trono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y con estas imágenes del trono de la Virgen nos despedimos para acudir a publicidad y posteriormente vamos a ofrecerles un episodio más de nuestra serie paseos con Antequera. Posteriormente volveremos a conectar con ustedes para ofrecerles el encierro de la procesión de la procesión en su iglesia de San Francisco. Gracias. 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 Y aquí vemos a nuestro padre Jesús Nazareno de la Sangre junto al Cristo Verde frente a la Virgen de la Veracruz. Gracias. Y aquí vemos a nuestro padre Jesús Nazareno. Muy cerca, muy cerca a los tres tronos balanceándose de adelante hacia atrás. Y ahora el trono de la Virgen de la Veracruz, la que se acerca a los Cristos. ¡Piropeándola a todos los hermanos mayores! 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 Momento de estos impresionantes y característicos de la Semana Santa Antequerana, creo que únicamente. ¡Piropeándola a todos los hermanos mayores! Este es el modo de culminar un lunes santo después de todo un año de preparativos. Se ven satisfechos los hermanos mayores. ¡Viva! Se ven cansados, pero no deja ni de piropear, ni de decir vivas, ni de mecerse. Pesa. ¡Viva, viva, viva! Precioso este baile, porque podríamos decir que es un baile. Los tres tronos hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales. Uno de los cristos se acerca primero a la Virgen, luego es el otro, luego es la Virgen la que se acerca a los cristos. Y es un continuo balanceo y movimiento precioso. ¡Quieto, quieto, quieto! Están muy cerca los dos tronos de los cristos. Creo que los hermanacos casi se rozan. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy cerca, los tres tronos, empiezan a tomar posesión en la misma puerta de la iglesia que le es sede, la de San Francisco, para empezar su penetración en el templo. ¡Quieto! 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 De fondo escuchamos los aplausos de la gente y la banda tocando. ¡Vosotros, yeah! ¡Vosotros, yeah! ¡Vosotros! 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 Exactamente este trono de nuestro padre Jesús Nazareno, va a acoger la posición que tenía en un principio a la salida. ¡Vamos! Ahora es al Cristo Verde el que toca coger posición. ¡Vamos! Pues no pensábamos que iban a tomar la misma posición de la salida, pero de momento no. De momento han vuelto tanto el Cristo Verde como nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen. A tomar posición frente a frente como lo habían hecho anteriormente entre Calzada y Calle Diego Ponce. Y en estos momentos escuchaban los aplausos de la gente. Si miramos a la Virgen parece que fuera ella la que está danzando. ¡Pero cruz! ¡Pero cruz! ¡Guapa! ¡Pero cruz! ¡Guapa! 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 ¡Arriba! ¡Ay, que a mis niños! ¡Arriba! Gracias a todos y a todos. Gracias. Y así de esta manera de espaldas es como entra el primer paso de esta cofradía de los estudiantes, la Virgen de la Veracruz en la Iglesia de San Francisco. Gracias. 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 nazareno a la espalda, despedimos lo que es este lunes santo. Mañana martes volveremos a estar con ustedes para ver esa procesión que toca, corresponde el martes, la del rescate. Buenas noches y gracias por su atención.